¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Verovi. Vamos a hacer dos proyectos el día de hoy. Y para el primer proyecto vamos a utilizar este material que se llama felpa. Y necesitamos el color blanco, rojo y negro. Y sobre ellos vamos a acomodar estos pequeños moldes. Los cuales los van a poder encontrar y descargar de mi blog. El link lo van a encontrar abajo. Cortamos. Y esto ya lo empezamos a pegar para unir las piezas. Utilizando silicona, la cual la vamos a poner bien al bordecito. Empezamos con los guantes y luego con los zapatitos. Estas piezas alargadas las vamos a pegar, pero de otra manera. Primero vamos a doblar uno de los extremos. Y luego esta parte con silicona la vamos a pegar encima del otro lado de la tela. Esto si es posible lo hacemos por partes para evitar que se nos seque la silicona y después nos queden como grumitos. Para pegar esta pieza vamos a poner la silicona únicamente en la parte circular dejando la parte angosta sin pegamento porque esto después lo vamos a terminar de pegar. En el caso del círculo vamos a nuevamente colocar muy poquita silicona lo más al borde posible pero dejando unos cuantos centímetros en un lado del círculo para luego poder rellenarlo. Y en este punto ya podemos empezar a rellenar todas las piezas. En el caso de estas piezas en particular le voy a poner muy poquita fibra. Luego lo voy a aplastar un poquitín para que esta fibra como que se distribuya todo lo largo y así no me quede muy rígido. Ahora unimos las piezas y en el caso de las manitos y los piecitos vamos a poner silicona por dentro primero por un lado y luego del otro. De esa manera no se nos mancha ni se nos hace muy difícil pegar. Y antes de continuar calculen el largo de los brazos y piernas poniéndolos alrededor de la parte superior de la botella que vayan a utilizar teniendo en cuenta que los piecitos y los y las manitos tienen que estar en contacto. Recién ahí pueden cortar el excedente si así fuese el caso. Pegamos todas estas piezas al cuerpo verificando siempre la posición de las manos y pies. Y en el caso de la carita en lugar de ponerlo de frente lo vamos a poner completamente de costado. Para el gorrito primero calculamos el tamaño de tela que vamos a utilizar, cortamos el exceso y pegamos un extremo sobre el otro. Y para hacer este gorrito voy a usar unas tiras de peluche además de dos mini pompones y también un pedazo de lana en color rojo. Lo único que hacemos es pegar la tira de peluche en uno de los extremos en todo el bordecito. Del otro extremo amarramos muy bien con la lana, cortamos cualquier excedente y finalizamos con los pompones. Y ahora lo decoramos. ¡Gracias! 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 Para hacer la chalina voy a usar una tira de tela de 2 por 30 centímetros, lana y también un pedacito de cartón. Con la lana voy a ir dándole varias vueltas alrededor del cartón hasta lograr el ancho de la tira de tela. Luego le voy a poner un poquito de silicona, pegamos y le cortamos todo el excedente de lana. De esa manera logramos hacer los flequillos y esto lo hacemos de ambos extremos. Y finalizamos con dos pedacitos de velcro, los cuales pegamos en manitas y pies. Para el siguiente diseño voy a utilizar medidas estándar en base a este tipo de botellas, pero si prefieren pueden medirle la boquilla y también el ancho de la botella, pero aumentándole unos 7 centímetros. Sobre fieltro negro realizamos el corte de este molde. Van a cortar dos piezas de fieltro en color verde de 6 x 14 centímetros y con estos vamos a realizar las piernas. Y al igual que como hicimos en el anterior, pegamos un extremo encima del otro. Pegamos los zapatitos, los rellenamos y unimos ambas piezas, pero en este caso no rellenamos las piernas. Decoramos con una tira de peluche, pero en este caso únicamente por la parte de enfrente. También necesitamos una cinta de más o menos 25 centímetros, al cual le vamos a pegar un pedacito de velcro en ambos lados. Y luego sobre esta misma cinta, más o menos a la altura del centro, vamos a poner o pegar estas piernecitas que acabamos de hacer. Pero es importante que dejen un pedacito sin goma en los extremos, en el derecho y en el izquierdo. Y ahora decoramos con unos mini pompones. Ahora necesitamos una pieza de 30 x 13 centímetros y una de 30 x 3 centímetros. Voy a agarrar la pieza más chiquita y le voy a dibujar un zig zag. Pero obviamente si ustedes gustan pueden medirlo para que así les quede más simétrico. Esto lo pegamos en el bordecito de la tela más grande. Y en el otro extremo de la tela doblamos un poquitito y a partir del centro hacia los lados vamos a hacer pequeños cortecitos a una distancia aproximada de un centímetro. Esto lo cerramos pegando un extremo con el otro para luego por esos pequeños orificios que hemos hecho pasar una pequeña cinta comenzando por enfrente. Esto es para que los dos extremos de la cinta se encuentren adelante y así lo podamos amarrar. Y decoramos con pompones. Y sobre otra pieza de felpa de 30 x 10.5 centímetros vamos a dibujar este molde que también lo pueden sacar de mi blog. Van a dibujar todo el molde en un extremo mientras que en el otro solo vamos a marcar la parte del centro. Con la ayuda de una regla vamos a marcar el centro que hemos hecho arriba y abajo y luego cortamos y desechamos el excedente. Y para armar esto lo único que hay que hacer es pegar ambos extremos poniendo un lado encima del otro y después vamos a pegar la parte que es ovaladita. Vamos a pegarla dejando siempre el centro abierto. Si es que hace falta cortan un poquito los costados para que se vea más redondito. Decoramos con una pequeña tira en corte zig zag. Y para todo el largo vamos a utilizar este material que es un alambre para manualidades. Lo vamos a pegar en el centro solo de un extremo para que no se esté moviendo y después lo vamos a cubrir todo con el resto de tela. Y finalizamos con un pompón un poquitito más grande. ¡Suscríbete al canal! Les comento que este video es gracias a la empresa Cozy All. Hice una búsqueda así rapidita en su página y la verdad me pareció muy interesante sobre todo porque he encontrado objetos fuera de lo común. Como por ejemplo este artículo que me pareció muy muy útil lo he pedido ya que cuando yo frío o algo me salpica por toda la cocina y la verdad lo detesto. Pueden encontrar de todo. Ahorita mismo están con los especiales de navidad o christmas como por ejemplo manteles, alfombras, cortinas o adornos. Pero lo chévere de esto es que pueden hacer juegos como sets de que todo lo que compren tenga el mismo diseño y cosas así por el estilo. Pero lo que me gustó más de esta página aparte de los precios súper súper baratos es que es envío gratis. ¿Quién no quiere free shipping? Pasen a ver su página sobre todo si viven aquí en Estados Unidos. Y sin más chicos espero y este proyecto les haya encantado. A mí me fascinó así que nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chaito!